A veces no tenemos idea de qué construir en Minecraft, sin embargo hay pequeñas herramientas que podemos utilizar para aprovecharlas y poder utilizarlas para construir nuestra casa. Por eso hoy te voy a enseñar a cómo utilizar una inteligencia artificial para que puedas construir una hermosa casa, así que acompáñenme. Esta inteligencia artificial la pueden conseguir dentro de la aplicación Project Z. Simplemente te tienes que registrar en la aplicación Project Z, utilizar mi código ELCASIN y una vez dentro te vas al símbolo de más, te vas al laboratorio de inteligencia artificial y te va a aparecer un texto donde vas a describir la imagen que tú desees. Una vez descrita la imagen, solamente le das a seleccionar el tipo de arte que quieres crear y listo, se ha generado la imagen que tú habrás deseado. Y ahora te voy a enseñar a cómo construir esta casa, así que vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer una base de piedra ladrillada y de bloques de adecita, el cual va a medir 11 bloques de ancho y 17 bloques de largo. Y en cada una de las esquinas vamos a colocar 5 bloques de tronco de cerezo, y para las paredes vamos a utilizar tablones de cerezo, y tanto en la parte de arriba como en las zonas como en las ventanas y las puertas, vamos a colocar troncos de cerezo sin cortezar. Y ahora esta parte del techo es un poco complicada, pero los materiales que vamos a necesitar van a ser escaleras de cerezo, tablones de cerezo, escalones de cerezo, y básicamente tenemos que talar todo un bosque para poder realizar este tipo de techo. Y ahora la ventaja de tener este techo es que ya se realizó también el segundo piso. Y ahora en cada uno de los lados vamos a colocar algunos detalles para hacer las ventanas. Y también para que no se vea completamente rosa, utilizaremos escalones de abeto, tablones de abeto, escaleras de abeto, para realizar algunos detalles a los lados del techo. Y ahora en el segundo piso haremos unas ventanas para que pueda tener más iluminación en la parte de arriba. Y ahora solamente faltaría colocar la torre. Y entonces para hacer la torre vamos a necesitar piedra ladrillada, la cual esta torre va a medir 20 bloques de altura y 5 bloques de ancho en cada lado. Y ahora solamente le colocamos algunos detalles, por ejemplo las ventanas, para que se vea un poquito más bonito y que también le entre más iluminación. Y en la punta de la torre vamos a colocar un techo y también vamos a colocar un observador para poder apreciar las vistas de alrededor. Y este sería el resultado por afuera de la casa. Y si le colocamos más cosas, por ejemplo árboles y cosas en el jardín, quedará mucho mejor. Y ahora vamos a ver en la parte de adentro para ver cómo quedó la cocina y también la zona de cofres. Y vamos ahora en el segundo piso para poder ver el dormitorio y la zona de encantamientos. Así que dime, ¿qué opinas de esta aplicación? Pues escríbeme en los comentarios y no se te olvide seguirme para más. Así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye XD